Mira, déjame uno para regalárselo a una amiga que tengo. No, a mí dame el chiquito. Yo quiero el chiquito para la perversa. Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es quédense ustedes con los potes. Yo me llevo, mi amor. No, 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 no. Mira, mira, hoy día lluvioso, porque ha estado una tormenta de la madrugada aquí en Santo Domingo. La perversa amaneció faltosa. ¡Oh! Le pasaban las extensiones. Y amaneció jaragana con el celular en la mano. Y ya lo habíamos dicho, quítale el martito celular. Le faltaba el maquillaje. Y fíjame, amor, que ahora también hay que quitarle el celular cuando llueve. Vamos a ver algunos de los mensajes que publicó la perversa. ¡Prende, prende! ¡Tíralo! Uno con esa lluvia y ni un vibrador cerca hay. Ahí tiene cerca que no se escribe así. Ok, cerca lo puso con S y realmente es con C. Y el ahí del lugar. Ok. Que hay de desistencia. Correcto, sí. Entonces, abajo tenemos la amplia gama de las cosas que ella podría necesitar, muchachos. Mi vida, claro, para un día lluvioso, ¿qué mejor que cocinar una berenjena rica y sabrosa con huevos? Un pastelón, un pastelón de berenjena. Y que sean varias porque le dieron todo, ¿no es así? Claro. Ella siguió entonces escribiendo a través de sus redes sociales. ¡Nex! ¡Ay, Dios mío! Ahí apareció Yailin burlándose. ¡A opinar! ¡Le dieron todo! ¡Ay, la pobre! ¡Esta lluvia! Y ni con un vibrador cerca. Esta lluvia y ni uno ni con un vibrador. Y entonces puso un vibrador con B alta que... ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Es que ella necesita volver a primaria. Pero, mira, es que hasta ella misma pone la carita a tapar. Sí, verdad. Porque ella sabe... Ella se avergüenza de ella misma. Señores, con esta lluvia, mi vida, peligrosa. Consígate un libro, Nacho, y aprovecha la lluvia. ¿Y qué pasa con el libro? ¿Se lo va a meter por ahí? No, no. Aparte de un vibrador, tú tienes una cintura de ducha en tu casa. ¿Qué? Cepillo dental. No, la ducha. Sí, cepillo dental. Tú lo compras en la piscina, que tiene la cañita de agua. Siguiente mensaje, por favor. ¡Ay, qué papá! Aparece un nuevo actor en este bochinche. ¡El moreno chino! Sekibicini le falta respeto. No, pero es una falta de respeto. Es amigo de ella. ¿Qué dijo Sekibicini? Conéctate el cable de internet. A ver si tú coges internet. Mi vida, eso no es una fuerte respeto. Es un pictóricio, ella es una dama. No, mi vida, pero ella fue la que comenzó a publicar. ¡Ay, con esta lluvia y yo sin vibrador, con B larga! ¡Ay, con esta lluvia! ¡Ay, con esta lluvia! No, ella dijo, recomiéndeme algo, please. Y le están recomendando. Esto fue una cosa sencilla, porque yo vi otro ahí que le dijeron, mi amor, hazte el palo del suave. Que compre un martillo de los grandes, que le unte el vaselín y que le unte el fundillo. La botella es el del aceite, también. La gente... Pero eso sí se funciona, quitándole el celular y ya. Perversa, ven un momento, por favor. Es verdad que tú no te comportas como una dama, pero tú eres una dama. Que perversa la niña cuando está arrebatada. Y Sekibicini sabemos que es amigo tuyo también, pero Sekibicini eres demasiado cirquero, hijo. ¿Tú has escuchado esa canción de ella? Tienes que bajarle dos tonos también. ¿Tú has escuchado esa canción de ella? Que perversa la niña cuando está arrebatada. Pero oye, me sirve la solución, ¿eh? Que se mete el mismo celular, porque es bastante malo que escribe. Y lo ponga en vibrador. Y que lo ponga en vibrador entonces, niña. Y se llama de otro. Ponga otra vez el mensaje de Sekibicini. Está buena la idea. Te metes el vibrador, te llamas de otro teléfono y la noche entera es el teléfono privado. ¿Cómo es posible que diga, conéctate el cable de internet a ver si tú coges internet? Aunque sea, el internet es lo único que va a coger ella. Es que ella ha cogido tanto. Y ella no tiene el amigo Jane Mendez, Jane Mendez, que va y le haga el favor. O cualquiera de las amigotas que ella tiene. Exacto. Ah, con razón que ya le faltan las uñas. Con razón que últimamente la estoy viendo con dos uñas menos. Bola. Porque está digital. Es digitalizada. La veo así.